Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Decoración navideña para puerta de entrada. Idea 1. Decoración con yute y cintas. Idea 2. Coronas y pinos. Idea 3. Guirnalda y corona. Idea 4. Corona y adornos naturales. Idea 5. Marco de puerta decorado. Idea 6. Marco decorado con esferas. Idea 7. Decoración con esferas. Idea 8. Decoración con corona. Idea 9. Coronas con luces. Idea 9. Coronas con luces. Idea 10. Letreros navideños. Idea 11. Ramas de árboles y luces. Idea 12. Combinación con puertas. Idea 12. Combinación con puerta. ía 8. Decoración con cuerpos. Idea 7. En los m